Hola, continuando con el curso de colposcopía, el día de hoy vamos a hablar de una de las últimas clases que es la correlación citocolposcópica y el control de calidad en colposcopía. Entonces, ¿cuál es la principal indicación para hacer colposcopía? Miren, a pesar de las guías que indican que después de un ASCUS deberíamos hacer un papanicolau o un test de PBH como parte del manejo, más de la mitad de las indicaciones de colposcopía aún son por ASCUS. Esto no es correcto, ¿ok? Entonces, alrededor del 2% de todas estas colposcopías van a resultar en una biopsia positiva para NIC3 o cáncer. La lesión de alto grado, la verdadera lesión precancerosa, se llama NIC3, ¿de acuerdo? Y lo que nos interesa diagnosticar precisamente son lesiones de alto grado. Entonces, hacemos demasiadas colposcopías, hacemos demasiadas biopsias innecesarias, ¿correcto? Una vez más, la colposcopía es un método de diagnóstico. Es una prueba secuencial después de tener una prueba previa positiva. No es un estudio de despistaje. ¿Ok? Continuemos. Entonces, ahora vamos a evaluar la colposcopía en sí. Viene la pregunta, ¿cuál es la capacidad de la colposcopía para distinguir una zona de transformación anormal de una zona, de un tejido normal? O sea, un cuello sano de un cuello no sano. Miren, la sensibilidad es del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de 100 pacientes con un cuello anormal, la colposcopía va a distinguir que no es normal en un 95% de las veces. ¿Ok? Y tiene una especificidad del 45%. ¿Qué significa esto? Que de 100 mujeres con cuello sano, la colposcopía me va a decir, en 45 efectivamente tienen el cuello sano. Y en el otro 55% me va a decir, este cuello es anormal. O sea, esos son los falsos positivos. El gran problema de la colposcopía es que me da muchos falsos positivos. ¿De acuerdo? Por esa razón es que es una prueba secuencial. ¿Correcto? Entonces viene la otra pregunta. Ya. O sea, es muy buena en distinguir lo sano de lo enfermo, lo bueno de lo malo. Ya. Pero dentro de lo malo, lo que me interesa diagnosticar son lesiones de alto grado y cáncer. ¿Cuál es la capacidad de la colposcopía de identificar estas lesiones de alto grado y cáncer? Miren, la sensibilidad en estos casos es de alrededor del 80%. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde está el problema. La colposcopía distingue mal entre una lesión de bajo grado y una lesión de alto grado. ¿Correcto? Entonces, lo que obtengo finalmente para distinguir un cuello normal de un cuello anormal es una sensibilidad del 85% y para distinguir un cuello normal de una lesión de alto grado, una sensibilidad de alrededor del 80%. La sensibilidad global de la colposcopía va a ser del 85%, pero va a ser poco específico. ¿Ok? Ahora me van a decir, pero oye, ¿estamos vacunando? Sí, pues se espera que vacunando la incidencia de NIC y la necesidad de tratamiento disminuya un 50%. El valor predictivo positivo para tener una lesión de alto grado cuando tenemos presencia de PBH de 16 va a ser del 82%. Y si tenemos ambos PBH, o sea, el 16 y el 18, el valor predictivo positivo va a ser del 85%. Y si es otro PBH que no sea 16 o no sea 18, el valor predictivo positivo para encontrar una lesión de alto grado es del 50%. ¿De acuerdo? ¿Y por qué, ah? ¿Por qué solamente puedo observar 50% de las lesiones cuando hay un PBH no 16 sino 18? Bueno, probablemente sea un defecto intrínseco, sea un comportamiento intrínseco del virus. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Correcto? Recuerden, ¿quién causa cáncer? PBH de alto riesgo. Todos los PBH de alto riesgo, no. Aquellos que hacen infección persistente. La mayoría son infecciones transitorias. Por esa razón es que si tenemos un papanicolau mínimamente anormal y un PBH positivo, tenemos que hacer un control para identificar si ese PBH desaparece o no desaparece. Y esto es a 12 meses. ¿Ok? Recordemos que la colposcopía tiene cuatro objetivos. Me localiza dónde está la lesión. Y una vez que localizó la lesión, me permite decidir el mejor lugar para hacer la biopsia. ¿Qué más? Me permite también describir la extensión de la lesión y el tipo de cono que vamos a hacer. El tipo de decisión. O, si vamos a hacer un procedimiento ablativo, el tipo de procedimiento ablativo que vamos a hacer. ¿Ok? Además, me permite descartar enfermedad invasora. A mí si esta lesión tiene vasos atípicos, es una lesión extensa, compromete tres cuadrantes o compromete ambos labios. ¿De acuerdo? Y son lesiones complejas de alto grado. Entonces estamos obligados a descartar una enfermedad invasora. ¿De acuerdo? Miren, este es un trabajo de Jerónimo. Él encuentra que los ratios para encontrar un epitelio acetoblanco fue de 3.2 cuando tuvimos un PBH de 16. Cuando tuvimos un PBH de alto grado, no 16, el os ratio para encontrar un epitelio acetoblanco fue de 1.6. Y cuando tuvimos un PBH de bajo riesgo, el os ratio para encontrar un epitelio acetoblanco fue de 1.4. Si se dan cuenta, los rangos, los intervalos de confianza se superponen y sobrepasan el 1. Pero lo que en realidad vemos es que en la media tenemos diferencias, ¿no? Ahora, la probabilidad de encontrar una lesión, ¿sí? De bajo o de alto grado, cuando tenemos un PBH de 16, me da un os ratio de 2.6. Esto es inspección visual con ácido acético, perdón, con lúgol, con yodo. La sensibilidad es del 97.7% y la sensibilidad cuando se utiliza ácido acético es del 90%. Estas son las medias. Recuerden, las especificidades son las mismas, 94%. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el os ratio para el PBH de 16 para encontrar un epitelio acetoblanco fue de 3.2. Entonces, hubo un segundo trabajo, el trabajo de Van der Marel. Y él encuentra que en los hallazgos colposcópicos no hay diferencias entre tener un PBH de 16 o tener un PBH no 16. ¿De acuerdo? Entonces, nos pusimos a pensar, ¿qué es lo que pasó? ¿Geronimo se equivocó? No, no, Jerónimo, no se equivocó, sus intervalos de confianza atravesaban el 1, pero nos daba cierta tendencia de comportamiento. Entonces, dijimos, ¿qué ocurre? Revaluamos esto y encontramos esta diferencia. Que la media de los pacientes de Jerónimo fue, la edad media fue 24 años y la edad media de los pacientes de Van der Marel fue 36 años. Esto significa que pH 16 da lesiones más rápido, lesiones blancas mucho más rápido que pbh no 16, de alto riesgo obviamente, ¿no? Y eso fue lo que concluimos. ¿De acuerdo? Entonces, es más probable tener una lesión de alto grado con epitelio blanco muy marcado en una mujer joven que tenga infección por pbh 16. Pero si esta mujer es joven y tiene infección por un pbh no 16, pero de alto grado, probablemente el epitelio blanco no sea tan evidente, tan aparente. ¿Ok? Entonces, ¿qué más ocurre? La sensibilidad de la prueba, la sensibilidad de la corposcopía, estábamos hablando que está en alrededor del 80%. Significa que el 20% de las veces la lesión existe y la corposcopía no la ve. Ya estamos viendo que esto podría depender del tipo de virus, primero, y segundo, va a depender de la arquitectura histológica. ¿Ok? Si tienen un epitelio atrófico, ustedes o no van a ver el blanco o van a ver un blanco tenue, a pesar de que todo el epitelio está comprometido, y viceversa. Si es que tienen un epitelio trófico, no va a haber blanco que se les escape. ¿Ok? Y esto es lo que demuestra este estudio. Cuando tienen un epitelio muy atrófico, la sensibilidad de la corposcopía para encontrar una lesión de alto grado es del 30%. Pero si tienen un epitelio muy trófico, la sensibilidad es del 95%. ¿Ok? El estándar actual es este. Tener un papanicolau anormal o tener un pH anormal, 16 o 18, o no 16, no 18 persistente. ¿De acuerdo? Tener una corposcopía que evidencie un epitelio blanco. ¿De acuerdo? Y poder obtener el gol estándar, que es la biopsia. ¿Correcto? Esto no se va a poder alcanzar cuando hay una biología diferente en el comportamiento del virus o cuando hay una arquitectura diferente. ¿De acuerdo? Estos son los indicadores de Berlin 2011 para definir la calidad de un servicio de colposcopía. ¿De acuerdo? Y esto evalúa varias cosas. Evalúa la calidad de la descripción, o sea, río de janeiro. La calidad de la predicción colposcópica. La calidad de la indicación para terapia invasiva. ¿Sí? O sea, si ustedes están enviando un NIC1 para cono, obviamente su servicio va a ser de mala calidad. ¿De acuerdo? Si ustedes están enviando a un cono frío, ¿sí? Una paciente con un NIC1, probablemente la calidad de su servicio no sea tan buena, ¿no? ¿Sí? El gol estándar es un cono LIP1. ¿De acuerdo? Entonces, el porcentaje de pacientes curadas después de haber hecho un cono por un NIC1 de alto grado. Entonces, todos estos son criterios de control de calidad cuando hacemos colposcopía. ¿Ok? En general, lesiones benignas, ¿no? Lesiones premalignas, perdón. Finalmente, el objetivo de hacer colposcopía y hacer biopsia es evitar el sobretratamiento. ¿De acuerdo? Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es la objetividad que podemos darle a la colposcopía? Si asumimos que la colposcopía es un estudio operador dependiente, ¿sí? Es una impresión, es lo que a ustedes les parece luego de ver una imagen. ¿Ok? Entonces, se han planteado varios signos, ¿de acuerdo? Colposcópicos. Miren esta primera imagen, la primera A. La primera me habla del signo de la cresta, del signo del borde, del borde interno. La parte de abajo que parece que hubiese mocos es el signo del trapo o del pañuelo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué sensibilidades me dan estos? Son los signos que me dan mayor sensibilidad. Verón, mayor especificidad. ¿De acuerdo? Mayor especificidad. ¿De acuerdo? Entonces, me permiten detectar, excluir pacientes sin lesión. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes revisan la guía, ¿ya? Cuando ustedes revisan la guía de ASCCP, encuentran que les dice, si tienes una lesión de alto grado, puedes hacerle un cono directamente o puedes hacerle una colposcopía. Entonces, es una... Como que una doble indicación, ¿verdad? Ahora veamos por qué. Recuerden, el Papa Nicolau es una prueba poco sensible, pero es muy específica. Nuevamente, definimos especificidad. ¿Quiénes son los verdaderos sanos? Los verdaderos sanos son los verdaderos sanos detectados por la prueba, esto es, la especificidad, más los falsos positivos. Entonces, si la especificidad del Papa Nicolau es del 96%, en un 4% me está diciendo que el cervix es anormal, que hay una lesión, pero esta lesión no existe, es un falso positivo. Entonces, la probabilidad de que el Papa Nicolau se equivoque, diciéndome que hay un falso positivo, es bastante baja. Por esa razón, es que cuando el Papa Nicolau me dice, la lesión existe, esa lesión existe realmente. Esa célula anormal existe, no es un invento. ¿Ok? Por esa razón es que si ustedes ven todos los P acá, no hay un P estadísticamente significativo. O sea, la prueba es la, la, la predicción para, para lesión es tan buena si usamos Papa Nicolau o si usamos la biopsia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema, de acuerdo a la indicación de esta guía, es que si, ya perfecto, tiene un Papa Nicolau anormal, ¿qué tipo de cono le hago? ¿Qué tipo de decisión? ¿Qué tipo de zona de transformación tiene la paciente? ¿Cuál es la extensión de la lesión? ¿Es una lesión amplia? ¿Se proyecta hacia vagina o no? ¿Es una lesión compleja o no? No lo sabemos, ¿de acuerdo? Por esa razón es que toda paciente con lesión de alto grado debería de ir a una colposcopía. ¿Para qué? Para definir el tipo de zona de transformación. Para ver la lesión. Si veo la lesión y la lesión es compatible, ¿sí? Con una lesión de alto grado. Entonces puedo definir el tipo de cono que le voy a hacer. La pregunta, ¿le voy a hacer biopsia? No, no le voy a hacer biopsia. Directamente mi cono va a ser las veces de la biopsia y mi cono va a ser las veces del procedimiento terapéutico. Entonces de esta manera puedo resumir el tratamiento. Evitar un paso. ¿De acuerdo? Pero si ustedes ven un epitelio delgado o no ven lesión, ¿sí? A pesar de que su papanicolau les dice que es una lesión de alto grado, entonces tendrían que hacer primero una biopsia. Y con eso tomar decisiones. ¿Ok? ¿Para qué? Para definir el tipo de cono que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Nuevamente. ¿Cuál es la sensibilidad de la colposcopía? Para distinguir un cuello sano de un cuello no sano. Más del 90%. Pero si queremos que distinga los tipos de NIC, la sensibilidad va bajando. ¿De acuerdo? Entonces miren, esto fue concordancia, impresiones colposcópicas. ¿De acuerdo? Miren, si vemos las impresiones colposcópicas, la capacidad de la prueba para diagnosticar como negativo lo que fue negativo, o sea, como sano, los cuellos realmente sanos, fue bastante alta. ¿De acuerdo? Pero cuando queremos distinguir las lesiones de bajo grado de las de alto grado, las sensibilidades van disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a primar algo muy importante, que es la experiencia, ¿ya? La experiencia del colposcopista. Cuanto más experimentado sea el colposcopista, mayor va a ser, perdón, mayor va a ser la concordancia que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Para lesiones de bajo grado, no. Para lesiones de alto grado. ¿Ya? El colposcopista no experto, sin mucha experiencia, puede distinguir fácilmente un cuello sano de un cuello anormal. Pero una vez diagnosticado el cuello anormal, no puede distinguir si esta lesión es de grado 1, de grado 2 o es cáncer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando entrenamos a un nuevo colposcopista, tendríamos que poner especial atención entre distinguir presiones de bajo o de alto grado. ¿Para qué? Para evitar biopsias innecesarias. ¿Correcto? Lo otro que vemos es que lo típico era utilizar índice de RAID. ¿De acuerdo? Pero la nomenclatura del 2011 desestimó su uso. Aquí hay conceptos encontrados, opiniones encontradas. ¿Por qué? Porque el utilizar un índice, un score, me permite estandarizar. ¿Ok? Entonces, si utilizamos solo ácido acético, la sensibilidad de la colposcopía es de 37%. Si utilizamos ácido acético más lugol, más yodo, más solución, yoduro y yodurado, yodo y yodurado, sin índice de RAID, la sensibilidad es del 63%. Con índice de RAID, sube, mejora en 10%. ¿Qué más? El hacer más de dos biopsias, me garantiza una sensibilidad diagnóstica de más del 80%. Mínimo dos biopsias. ¿Ok? Entonces, el mejor enfoque, que a pesar de los errores que podamos encontrar en la colposcopía, la colposcopía, continúa siendo esa, la biopsia guiada por colposcopía. ¿Ok? Entonces, miren, la otra pregunta es, ya, pero no hemos respondido la pregunta, ¿por qué ya no se usa índice de RAID? Miren, esto es índice de RAID. ¿Cuál es el hallazgo, el hallazgo colposcópico que mejor predice una lesión de alto grado? Miren acá, es el epitelio aceto blanco grueso, o el borde sobrelevado de este epitelio aceto blanco. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mejor, el, la, el mejor indicador de lesión? El epitelio aceto blanco grueso. ¿Para qué? Para lesión de alto grado. Entonces, otra vez, ¿y qué tal si compar, si ya no usamos índice de RAID y solo nos dedicamos a buscar epitelios aceto blancos gruesos? Bueno, mi sensibilidad va a ser más del 80%. O sea, el utilizar solo el epitelio aceto blanco grueso comparado con utilizar índice de RAID son similares en sensibilidad y en efectividad diagnóstica. Por esa razón, es que la guía hace mucho énfasis, ¿sí? La nomenclatura de Río de Janeiro 2011 se hace mucho énfasis en epitelio blanco grueso y epitelio blanco delgado y eso es lo que les va a permitir distinguir lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el mejor hallazgo colposcópico? El epitelio aceto blanco grueso. ¿De acuerdo? Y finalmente un mensaje, ¿no? El grupo de la abeja no está hecho para volar pero por suerte la abeja no lo sabe, ¿no? Muy bien, doctores. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Un saludo. Cuídense. ¡Gracias!